El comisario Fernando Calleja ha pronunciado su último discurso como jefe de la comisaría de Estepona en el Día de los Patronos del Cuerpo, puesto que el próximo verano alcanzará la edad de su jubilación. Tras 40 años de servicio, el comisario huyó de la frialdad de las habituales estadísticas y datos sobre seguridad y pronunció un discurso desde el corazón. Han sido muchos años, algo más de 40 años, desde un servidor de ustedes, donde un servidor de ustedes ha hecho lo que pensó que debía hacer, llevados por mi vocación de servicio al ciudadano y mi amor a España, con las vicisitudes propias de cada destino y cargo que he ostentado, asumiendo las responsabilidades que se me otorgaron y con la dedicación, lealtad y disciplina, que el ejemplo de mi padre, huyó de recibir por Maseña, me inculcó. En esta última comparecencia, Fernando Calleja agradeció el apoyo de su familia a lo largo de todos estos años de servicio y destacó el alto grado de vocación de todos los miembros de la Policía Nacional en el cumplimiento de su trabajo. El reconocer de esta tril, que sin el apoyo, la comprensión y los desvelos y sacrificios de mi familia, mi mujer y mis hijos, nada hubiera sido igual. Pienso que es consustancial a la inmensa mayoría de los padres y hermanos, mujeres e hijos de los policías, que voluntariamente y vocacionalmente hemos elegido ser servidores públicos. El comisario felicitó a todos los agentes condecorados y agradeció el apoyo recibido de sus compañeros durante los años en los que ha estado al frente de la comisaría de Estepona. Los distinguidos con ingresos en la orden al mérito policial que os habéis hecho acreedores de tal distinción. Disfrutad vuestras condecoraciones con el orgullo propio del que habéis reconocido su esfuerzo, pero hacerlos también con la humildad propia del que tiene la máxima de que la mayor recompensa es propia, es personal, es íntima. Desde la humildad del que se quiere despedir sin más carga en su mochila que la de los recuerdos de los buenos momentos, vayan por delante mi más sincera disculpa y admiración hacia vosotros, compañeros todos, que habéis aguantado mi carácter, mi rareza y mis cosillas con tanto cariño y comprensión. Fernando Calleja tuvo también palabras de agradecimiento personal hacia el alcalde José María García Urbano, del que destacó su preocupación por la seguridad y su sensibilidad hacia las peticiones realizadas desde la comisaría. Pero asumir y presumir que haya otro que se preocupe y preocupe más, como diariamente tú lo haces de Estepona, de su gente y de su seguridad, no creo que lo verán mis ojos. Tus desvelos para con la Policía Nacional son prolijos de numeral. No hay ni puede haberlo el más mínimo reproche a cualquier petición que se te haya trasladado sobre asuntos de nuestra competencia que no haya sido inmediatamente atendida. Finalmente el comisario pidió al alcalde y a su sucesor que sigan trabajando para dotar a Estepona de una nueva comisaría. Fernando Calleja ha estado al frente de la Policía Nacional en Estepona durante los últimos seis años.